Paseándome por la playa Que se aleja de la oración No importa lo que haya sido Solo queda el cascarón Así le pasa a un cristiano Que se aleja de la oración No importa lo que haya sido Solo queda el cascarón Ahora hay muchos cristianos Diciendo tener amor Pero no le hablan al caído Porque no tienen la visión Ahora hay muchos cristianos Diciendo tener amor Pero no le hablan al caído Porque no tienen la visión Escucha hermano querido Tú que andas perdido hoy Regresate al camino Que te espera mi señor Escucha hermano querido Tú que andas perdido hoy Regresate al camino Que te espera mi señor Paseándome por la playa Me encontré un caracolito Regresando para juntarlo Solo hay el cascaroncito Así le pasa al cristiano Que se aleja de la oración No importa lo que haya sido Solo queda el cascarón Así le pasa el cascarón Así le pasa al cristiano Así le pasa al cristiano Que se aleja de la oración No importa lo que haya sido Solo queda el cascarón Ahora hay muchos hermanos Diciendo tener amor Pero no le hablan al caído Porque no tienen la visión Porque no tienen la visión Ahora hay muchos hermanos Diciendo tener amor Pero no le hablan al caído Porque no tienen la visión Escucha hermano querido Tú que andas perdido hoy Regresate al camino Que te espera mi señor Escucha hermano querido Tú que andas perdido hoy Regresate al camino Que te espera mi señor No sea que a ti te pase Lo que le pasó a Sansón Sansón se creía fuerte Y Dalila lo dominó No sea que a ti te pase Lo que le pasó a Sansón Sansón se creía fuerte Y Dalila lo dominó